hola amigos como están gabo galeano aquí nuevamente hablemos de armonía suscríbete al canal no te olvides y también aprieta la campanita y comparte este vídeo con tus amigos para que bueno más personas puedan tener acceso a esta información y hoy les quiero hablar de las funciones de los grados en una tonalidad vamos a tomar por ejemplo la tonalidad de do el campo armónico de do tenemos el primer grado que cumple la función de tónica el segundo grado cumple la función de subdominante el tercer grado también cumple la función de tónica el cuarto grado también cumple la función de subdominante el sexto grado también cumple la función de tónica y el séptimo grado cumple también la función de subdominante o sea tenemos tres acordes dentro de la tonalidad de do que cumplen la función de tónica que son el primer grado el tercer grado el tercer grado y el sexto grado estos tres acordes cumple la función de tónica por ejemplo vamos a tomar una canción por ejemplo dicen que la distancia se lo olvido dicen que la distancia se lo olvido y lo puedo sustituir por el tercer grado dicen que la distancia se lo olvido o si no dicen que la distancia se lo olvido cualquiera de estos tres acordes cumple la función de tónica como la música es el arte de combinar los sonidos bueno, cada uno combina como quiere puede ponerle cualquiera de estos tres acordes a la tónica y va a quedar bien porque todos cumplen la función de tónica dentro de esa tonalidad después tenemos el segundo grado y el cuarto grado que crean una cierta inestabilidad y cumplen la función de subdominante tenemos el re menor siete y el fa mach siete el segundo grado y el cuarto grado cumplen función subdominante después tenemos los dominantes que tenemos el quinto grado y el sexto grado entonces en una canción podemos sustituir estos acordes mientras que cada uno cumpla la función que tiene que cumplir por ejemplo dicen, dicen que la distancia se lo olvido pero yo no concibo pero yo no concibo esta razón puede sonar medio raro pero son sustituciones que uno puede hacer tranquilamente porque cumple la función la función es de tónica, subdominante y dominante esas son las tres funciones, las tres regiones armónicas ¿de acuerdo? primer grado función de tónica tercer grado y sexto grado función subdominante segundo grado y cuarto grado y función de dominante quinto grado y séptimo grado y aquí tenemos las tres funciones armónicas esto les quería dejar a ustedes por el momento en el próximo vídeo vamos a ver un tema muy interesante que son los dominantes sustitutos y los dominantes secundarios nos vemos en el próximo vídeo